Malpa. El día de hoy tenemos el honor de tener la presencia del doctor Marcus Müller, que es profesor titular del Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus principales líneas de investigación son, dentro de análisis y modelación de sistemas complejos, el desarrollo de nuevas técnicas de análisis multivariantes, estudios de la dinámica cerebral durante ataques epilépticos focales, estudio de la dinámica de la red funcional durante el ciclo de sueño, interrelación entre el ciclo de sueño y epilepsia, investigar procesos de cognición y el papel de la corteza auditiva para actividades motoras y cognitivas e investigar mecanismos que fomenten la acción en conjunto y la comunicación no verbal. Los leo todos porque a mí en lo personal me parece muy interesante todas estas líneas, entonces, y como no conocemos al doctor hasta el día de hoy, entonces los leo para ustedes. Su plática de hoy, vi que puso un título diferente, pero yo tengo aquí registros encefalográficos altamente estacionarios, ¿es eso? Muy bien, pues bienvenida, muchas gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿necesito esto? ¿O me escuchan? Sí, estamos haciendo de vivo a través de internet. Ah, ok, ok, entonces sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación y cuando me llegó el correo de la invitación me asusté un poco porque es el seminario de robótica cognitiva y no hago robótica cognitiva, ¿no? Yo hago, digo, trabajo con electroencefalogramas en las diferentes áreas que ya les dio el doctor y hoy les quiero hablar un poco sobre una observación muy sorprendente que hicimos con el electroencefalograma de pacientes con epilepsia y a partir de ahí ya estuvimos desarrollando algo nuevo, ¿no? Y quiero pedirles que si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, ¿no? En cualquier momento está bienvenido. Sobre todo quizá usamos también lenguajes diferentes, no sé, yo soy físico, no sé, de origen físico, física nuclear hice en mi doctorado y después cosas de este estilo, entonces quizá uso palabras que no son conocidas o uso un mal español porque soy alemancito, no es mi lengua materna, ¿no? Entonces, por favor me interrumpen en cualquier momento, ¿no? Bien, entonces queremos hablar un poco sobre electroencefalogramas y eso es la situación, digamos, típico clínico, se pegan 19 electrodos ahí por asanos históricos en diferentes ubicaciones aquí en el cráneo y se mide el potencial eléctrico a través, con una cierta referencia, ¿no? Y eso puede ser así extracranialmente o se puede, digamos, introducir, aquí se ve, digamos, electrodos como sticks y cada uno de esos puntos que se ven ahí es un electrodo, se introducen, digamos, electrodos en el cerebro, aquí abajo se ve, digamos, un grit encima de la corteza y esas mediciones evidentemente son mucho más precisos, digamos, el electroencefalograma ahí extracranial tiene una resolución espacial muy mal, digamos, alrededor de 10 centímetros cuadrados, tiene un radio, digamos, donde capta la señal alrededor de 2 a 3 centímetros, ¿no? Aquí ya tenemos alrededor de 2 milímetros o los microelectrodos mucho mejor, pero se pueden imaginar que eso no es el caso típico solamente, digamos, para pacientes, por ejemplo, de epilepsia, donde quieren ubicar dónde está el foco epiléptico, hacen ese tipo de cirugía que A son muy costosos y B también algo delicado, ¿no? Bien, y eso es un ejemplo de un electroencefalograma, aquí veremos a partir de aquí hacia arriba, veremos derivados de electrodos extracraniales, aquí del cráneo, y estos aquí son foram novale, eso vimos aquí en esta gráfica anterior, en la foto anterior, digamos, aquí se introduce electrodos, digamos, a través de cuevas naturales que tenemos en el cráneo y se pueden ubicar muy bien, por ejemplo, a lo largo de los hipocampos, ¿no? Y los hipocampos son sobre todo para la epilepsia del lobo temporal, algo, un lugar, digamos, preferente donde se ubica el foco epiléptico, entonces muchas veces se usa, digamos, ese foram novale y esos son derivados intracraniales. Y lo que veremos acá, pues eso es un terremoto, ¿no? Eso es justo un ataque epiléptico focal del lóbulo temporal del lado izquierdo y veremos que eso es algo muy no estacionario, un proceso dinámico, digamos, eso no es como hubo una imagen, digamos, que se generaba en los 50's un evento monolítico, hipersincronizado, sino ahí pasa mucho durante un ataque epiléptico, hay una dinámica, no es evidente por qué y cómo inician ataques epilépticos, lo que veremos acá es una amplificación de este tramo de 10 segundos y el neurofisiólogo identificó aquí, inicia la patología, digamos, la actividad epileptiforme y en esta región acá, en este periodo, ese es el periodo de expansión, digamos, desde el foco, esta actividad patológica se expande, digamos, hacia la corteza y se puede, digamos, expandir del lado izquierdo y cubre, en este caso, todo el cráneo, ¿no? Y lo que veremos acá, eso es la parte central, eso se llama la periodo de rapid discharge, de descargas rápidas, hay actividad de alta amplitud y de alta frecuencia y luego parece que se cansa aquí el cerebro, las soluciones son más y más lentas, también de alta amplitud y un término muy, muy colectivo, ¿no? Es decir, es como si los 10 a las 11 en Girona se comunican uno con el otro y dicen, oigan, en 10 segundos dejamos eso, ¿no? Y, pum, de manera muy colectiva termina este evento, otra vez aquí veremos una amplificación de estos 10 segundos y eso es un misterio, ¿no? Todavía no sabemos cómo sucede, digamos, qué provoca este ataque, por qué inicia y qué hace el cerebro para terminar con la crisis, digamos, por qué es este término tan colectivo ahí, ¿no? Y eso es un objeto de estudio muy popular. Y estas, digamos, cosas que parecen muy triviales son todavía cuestiones abiertas. Aquí les muestro una publicación del 2007 de la revista Brain y ahí este grupo de Suiza y de Alemania, una colaboración de Suiza en Alemania, ellos dicen, pues, durante el ataque, sucesivamente aumenta la correlación. Aquí esos son los valores propios, la matriz de correlación, los valores propios grandes y si suben esos valores propios, eso es una, toman ellos como un indicador que la correlación global, digamos, en el sistema aumenta sucesivamente y dicen, pues, el mecanismo activo del sistema para terminar con esta crisis es la correlación, es la hipersincronización al final. Es decir, si todos los neuronas disparan, digamos, de manera colectiva, simultáneamente y entran simultáneamente en el periodo refractorio, donde ya no se puede excitar de nuevo fácilmente, pues, después ya hay nadie que puede excitar de nuevo, eso es el mecanismo que piensan o que proponen ellos. Entonces, dicen, al final del ataque aumenta drásticamente la correlación y aquí tenemos un trabajo de nuestro grupo, de hecho, con Kaspar Schindler, con el grupo de Suiza y analizamos datos de Suiza y llegamos a la conclusión, pues, la correlación genuina no aumenta. Digamos, ellos calcularon así, tal cual, el coeficiente de correlación y se pueden imaginar que cualquier estimación numérica tiene sus errores, y si un coeficiente de correlación es una integral de menos a más infinito y evidentemente eso no se puede calcular con la computadora. Entonces, lo que uno quiere es tener una ventanita corta, porque queremos una resolución temporal y muy alta e investigar este evento con la ventana varida, y que más corta es esta ventana, que más grandes son estimaciones falsas, aunque dos canales no son correlacionados, digamos, ahí el programa le dice, pues, es un coeficiente de punto 5, o de punto 6, o de punto 3, o lo que sea, y esto se llama correlaciones aleatorias, y esta investigación ahí, pues, se calcularon el coeficiente de correlación tal cual. Y un poco antes desarrollamos una técnica para deshacernos de este efecto. Entonces, lo que veremos acá, lo que veremos acá es esta curva azul, ah, perdón, eso es el inicio del ataque, ese es el término del ataque, y aquí en la curva azul lo que veremos es la correlación, digamos, total para este ejemplo acá, y veremos que aquí al final del ataque hay un cierto aumento, pero no es tan drástico comparando con toda la evolución que veremos acá. Lo que veremos aquí en la curva verde, eso es la evolución de las correlaciones aleatorias, y veremos que ahí hay un aumento drástico justo al final del ataque, y si calculamos las correlaciones genuinas, pues, eso baja. Entonces, hay resultados, digamos, que son contratorios, y hay muchas publicaciones al respecto justo con la epilepsia, y eso puede decir que diferentes índices que la gente calcula, o pues esos fueron datos intracraniales, esos fueron datos extracraniales, o foram novales, si se implantan electrodos, se implantan en diferentes partes del cerebro, entonces hay muchos factores porque esos resultados pueden ser muy contradictorios. Otro ejemplo que nos interesa son el sueño, y aquí veremos ejemplos de un electrodo, creo que es el electrodo C3, de la morfología de la señal en las diferentes fases de sueño. Aquí está despierto, eso es la fase 1, digamos, es la transición hacia el sueño. Esa es la fase 2, eso es una fase muy interesante, porque más que 50% del tiempo en la noche estamos en la fase 2, y hay muchas publicaciones sobre el sueño profundo, y el sueño more, el rapid eye movement, pero solamente 20% del tiempo estamos en esta fase, y 20% del tiempo en esta fase, y hay muy poca publicación en la fase 2, ¿por qué estamos tanto tiempo en la fase 2? Pero eso no es el tema de hoy, lo que quiero ver es que, pueden ver que hay cambios drásticos, en la morfología de esta señal, es muy distinto aquí en la fase 4, tenemos ondas lentas de muy grande amplitud, la fase more parece más al despierto, eso es la fase donde soñamos, digamos, los sueños más locos, más fancy, y lo que quiero decir es que el electroencefalograma es una señal muy no estacionario, hay cambios drásticos en la morfología de la señal, hay cambios drásticos en las interrelaciones entre diferentes señales, y eso lo hace algo complicado, y eso es, digamos, que quiero concluir con esos pocos acetatos, pues el EG es una señal algo complicada, digamos, es altamente no estacionario, es sobre todo, la medición extracranial, es altamente contaminada con ruido, y artefactos musculares, también aquí tenemos músculos, y esos músculos cuando se contraen, digamos, también envían señales, digamos, eléctricos, a través de la electricidad, ellos se contraen, que pueden contaminar mi señal, porque no quiero medir el músculo, quiero medir la actividad neuronal, puede ser que mi señal está contaminado con conducción de volumen, es decir, puede ser que yo tengo una fuente muy fuerte, digamos, muy bien pronunciado, algo en el centro del cerebro, y esto radía, digamos, hacia todos los electrodos, y me finge una correlación que en realidad no es, yo quiero medir la corteza, yo quiero saber si alguien, por ejemplo, calcula 17 por 18, pues cuáles partes del cerebro están colaborando, cómo procesamos esta información, pero si tengo aquí una fuente, muy fuerte, que me contamina todo eso, que no tiene nada que ver con este proceso cognitivo, pues eso puede ser también algo que influye negativamente, digamos, mi análisis. Y luego, pues aquí, también podríamos dar una plática sobre eso, tenemos que, queremos medir el potencial eléctrico, y el potencial eléctrico, medimos a través, esto con referencia a un electrodo de referencia, digamos, el punto cero del potencial no está definido, y medimos aquí fluctuaciones muy chiquitas del potencial, y uno puede decir, ok, usamos la tierra, pongamos una barra de cobre de 10 metros en la tierra, y eso es la diferencia, pero las fluctuaciones en esa barra de cobre son más grandes que las fluctuaciones que quiero medir, entonces eso no es una buena referencia, y el cuerpo humano no tiene un enchufe, donde realmente tengo, entonces hay diferentes esquemas, hay unos dicen, ok, vamos a montar un electrodo acá al oído, a la punta de la nariz, o usamos un electrodo activo, hay muchos diferentes esquemas que se usan, y eso tiene influencia si estoy interesado en la red funcional, es decir, la red funcional, yo estoy interesado justo en eso, si alguien calcula 17 por 18, pues cuáles partes del cerebro están activas, en cuál momento, cómo están correlacionados, cómo es este procesamiento de información ahí, o cómo quiero entender la dinámica de un ataque epiléptico, qué hace el cerebro para terminar con la crisis, esas son cuestiones, digamos, que tengo a la red funcional que quiero construir, y pensando ahorita en, bueno, yo soy físico, en la teoría de sistemas dinámicos, pues el cerebro es un sistema que tiene un espacio fase astronómicamente alto, tenemos alrededor de 10 a las 11 neuronas, si queremos representar eso matemáticamente, en términos de sistemas dinámicos, tendríamos aquí un atractor, en al menos de un espacio de 10 a las 11 dimensiones, es gigantesco, entonces es un sistema bastante complicado, y el coeficiente de correlación, eso es el coeficiente que muchas veces usamos, no exclusivamente, pero muchas veces, como muchos otros grupos, y hay razones por qué lo usamos, y este coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, si dos señales, digamos, oscilan en fase, eso es positivo, si oscilan en antifase, eso es negativo, entonces uno puede pensar, ok, si yo calculo ahorita la matriz de correlación, digamos, todos los coeficientes de correlación, entre todos los pares de electrodos que tengo, promedio, sobre un intervalo muy largo, pues, como es muy no estacionario, coeficientes positivas y negativas, ocurren con la misma probabilidad, y si promedio sobre eso, voy a tener cero, eso es, bueno, al menos yo lo pensaba, y la razón es, es que yo estuve ahí en Suiza, trabajando con este grupo, y justo sobre epilepsia, y calculé muchísimas diferentes cosas, y diferentes tipos de estatísticas, de teoría de gráficas, de teoría de matriz aleatoria, no sé, muchas cosas, y estaba cada vez más frustrado, porque mis resultados son muy heterogénicos sobre sujetos, una estatística X subió al final del ataque, con un sujeto, con otro sujeto quedó constante, con otro bajó, fue completamente heterogénico sobre sujetos, y estaba ahí frustrado, porque después de tres meses no tenía un buen resultado ahí, que pude, mira, caspa, ya tengo algo bonito, y ahí dijo, mira, no seas tan triste, si tienes al menos una medida, que me podría decir con datos extracraniales, el foco está al lado izquierdo, o este paciente tiene dos focos, al lado derecho y izquierdo, eso ya sería un pequeño avance, entonces pensaba justo eso, pues si yo voy a calcular el promedio, sobre la matriz de correlación, las correlaciones se aniquilan, porque todos los coeficientes de correlación, positivas y negativas, ocurren con la misma frecuencia, y se aniquilan, pero si el foco está al lado izquierdo, el foco permanentemente empuja el tejido vecino, quizá aquí me queda un poco de correlación, eso fue la idea que tenía, y por eso hizo justo la matriz de correlación, sobre periodos promedio, la matriz de correlación promedio, y mi sorpresa fue que sucedió esto, entonces esa es la matriz de correlación, esos son canales con los números impares, son del hemisferio izquierdo, los canales con los números pares son del derecho, esos son frontales, centrales, parientales, y esos tres son los temporales aquí al ladito, y estos tres son los centrales, frontal, central, pariental, entonces aquí veremos, por ejemplo, el coeficiente de correlación entre F7 y F3, y veremos que es positivo, esa escala va, en este caso, de menos punto 8 a 1, o, por ejemplo, la correlación entre P4 y F3 es negativo, y eso me sorprendió, porque esos coeficientes de correlación fueron muy altos, digamos, no cerca de cero, no fue lo que yo esperaba, entonces en el primer momento pensaba, ya eres demasiado tonto para calcular un promedio, y buscaba mis errores, sobre todo, pues esto es la matriz de correlación de un sujeto por un periodo de más de dos minutos, antes del ataque, antes del ataque, y luego calculé el promedio sobre el ataque, y el resultado fue esto, y ahí pensaba, no puede ser, ahí es un terremoto que sucede, y vimos la señal, digamos, cambia drásticamente, y tengo el mismo resultado, es muy similar, y si calculo eso, después del ataque tengo esto, y no es posible, y aquí veremos estas tres matrices, y lo que estoy mostrando aquí al lado izquierdo, esos son ejemplos de tres segundos, es un periodo de tres segundos de tres diferentes canales, y podemos ver F4, P3, F4, F4 tengo acá, y el P3 es acá, es anticorrelacionado, es este cuadrito aquí, o este cuadrito acá, y lo que podemos ver, con ojímetro podemos ver, que estos sí son anticorrelacionados, así dan un promedio en antifase, y aquí tenemos P3, PZ, P3, PZ, a ver, P3 es esto, PZ es este, este cuadrito, este cuadrito, es correlacionado, y lo que podemos ver, que sí está correlacionado, digamos, eso es dos, tres segundos, dos minutos antes del ataque, esos son los tres segundos, primeros tres segundos del ataque, los últimos tres segundos, dos minutos después, digamos, esto es un cuadro, pero no podemos identificarla, entonces pensaba que hay algo mal acá, no puede ser, entonces calculé un poco, calcule un poco más, entonces tenía en total como 10 sujetos, y 20 registros, y para los 20 registros, calcule la correlación, entre la matriz de correlación, antes del ataque, pre-silla, silla, pre-silla, post-silla, y silla, post-silla, antes del ataque, con el ataque, la matriz de correlación, antes y después, y durante y después, y calcule que tan similares son estas matrices, y vibre, para todos los 20 registros que tenemos acá, la similitud entre ellos es extremadamente alto, digamos, el valor mínimo aquí es 0.7, que es una bomba, un 0.7 es una correlación muy alta, entonces para los 20 registros tuve este resultado, entonces pensaba, quizá es así, que cada sujeto tiene su matriz promedio de correlación, como una huella digital, y eso es algo característico para ese sujeto, y si tengo ese sujeto es distinto, entonces voy a ver cómo es la similitud entre el promedio, sobre todo el registro que tengo, entre sujetos, voy a comparar sujetos, voy a comparar sujetos, eso es el promedio, sobre todo el registro, y eso veremos acá, y esta escala va de 0.5 a 1, estos son los 20 registros, y podemos ver que la gran mayoría, estas correlaciones son de 0.8 a 0.9, entre sujetos está súper similar, lo que sí se puede ver es que aquí tengo tres registros del mismo sujeto, eso sí, digamos, puedo identificar, digamos, estos son dos registros del mismo sujeto, etc., y lo único que parece que es un poco extraño es el sujeto 20, y eso es el promedio de la matriz del sujeto 20, y veremos que en principio tiene la misma estructura, en principio tiene también la misma estructura, es un poco raro este sujeto, y también clínicamente era un poco raro, digamos, eso era un poco un outlayer ahí, entonces fue, digamos, no típico para el grupo que tenía ahí, pero en realidad obtengo otra vez la misma estructura de la correlación, y en grandes rasgos veo que intrahemisféricamente tengo correlaciones, tanto izquierda y derecha, y intrahemisféricamente tengo anticorrelación, tal que tengo una oscilación en grandes rasgos, antifase entre los hemisferios, de la actividad eléctrica cerebral. Y luego pensaba, quizá eso es un efecto de la conducción de volumen, quizá estos cerebros patológicos tienen ahí una fuente muy fuerte, y eso me causa esta correlación permanente, de una u otra manera. Entonces, pero correlación a través de conducción de volumen, es correlación con retraso cero, es correlación instantánea. Entonces, lo que yo hice es, calcule para cada coeficiente de correlación, personalmente, la máxima correlación con retraso, para cada ventanita, ¿sí? Y si la máxima correlación con retraso ocurrió con retraso cero, lo excluí del cálculo, para así asegurar que el resultado no va a ser contaminado por conducción de volumen, ¿sí? Entonces, hice todos los cálculos de nuevo, y este, cualitativamente obtengo lo mismo. Digamos, principalmente eso no es por conducción de volumen, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de un sujeto, aquí tenemos la comparación, digamos, entre las diferentes fases, precisa, el ataque y post-ataque, ¿no? Y aquí la comparación entre los sujetos, otra vez la misma escala que antes de punto 5 a 1, pues no es conducción de volumen, ¿no? Y este, y luego hice algo, aquí tengo una pequeña película, que les quería mostrar, ojalá, sé cómo ha sido aquí con esta compu, creo que tengo solamente un doble clic, y lo que veremos acá, es, a ver si lo puedo parar, lo que veremos acá, es la matriz de correlación, ¿no? Aquí arriba, eso me indica el tiempo, son 27.85 segundos antes del ataque, ¿no? Lo está contando, digamos, o sea, sacamos el ataque, y aquí estoy mostrando la actividad eléctrica, de los 15 electrodos que están aquí, montados, como una membrana, digamos, y ahí ubiqué en una membrana, ¿no? Los electrodos, y esos oscilan, ¿no? Eso es mi EEG, mi electroencefalograma, solamente quité todas las frecuencias rápidas, porque si visualizamos las frecuencias rápidas, oscilan tan rápido que no se puede ver bien, ¿sí? Y esa persona está viendo en esta dirección, eso es hemisferio izquierdo, y eso es hemisferio derecho, ¿sí? Y podemos ver cómo es ahorita la calidad oscilatoria de estas señales, ¿no? Y ahí está, nos la sacamos, y bueno, yo ya vi este video muchas veces, y no quiero influir ahorita, pero me gustaría si observan algo en este video, algo en particular, que podría tener una conexión a las correlaciones que vimos antes, ¿no? Digamos. ¿Tienes una idea? ¿Alguien? ¿Sí? Ajá. ¿Un diagonal? Es simétrico, ¿sí, no? Digamos, muchas veces, no sé si eso es lo que quiere decir, que ahorita está muy bonito, esa izquierda, derecha, ¿no? Como la izquierda, izquierda y derecha oscilan en antifase, ¿no? Es como un modo cero que está ahí, ahorita se ve muy bonito, ¿no? Y a veces está muy presente, a veces te cae, ¿no? Te cae, hay una perturbación permanente de esto, y regresa, ¿no? Pero eso es justo, justo esta, este patrón de correlación, ¿no? Y vimos que hay mucha correlación intrahemisférica, tanto izquierda y derecha, y anticorrelación intrahemisférica, y eso se puede ver, se puede apreciar, ¿no? Ahí, en esta señal, y ahorita ya estamos en el ataque epiléptico, y somos honestos, si no tuviéramos esta información, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿verdad? que aquí hay algo muy drástico ahí, ¿no? Este, digamos, la calidad oscilatoria aparentemente no, no cambia, ¿no? Digamos, este patrón de correlación también ahí está presente, ¿no? Ya podríamos seguir viendo, digamos, el ataque tiene como 80, 58 segundos, pero yo creo que eso es más o menos lo que quería mostrar, digamos, ahí la calidad oscilatoria coincide, ¿no? Coincide con los resultados numéricos, ¿no? Entonces voy a apagar esto, y regresamos a la plática, a ver, ¿verdad? ¿Es esto, presentación? Ah, aquí. Ok. Bien, entonces, otro chequeo es, si eso es conducción de volumen, pues si tengo datos intracraniales, ahí los electrodos están directamente ubicados, ¿no? dentro del cerebro, y estos electrodos esencialmente están afectados de la actividad neuronal de estos neuronas en la vecindad. Ahí la conducción de volumen es mucho menor, ¿no? Es mucho menos contaminado de esto, ¿no? Entonces, tenemos datos intracraniales, también de más de 20 sujetos, y aquí tenemos un ejemplo, eso es la matriz de correlación, digamos, tienen aquí a veces, el número de electrodos es diferente, ¿no? A veces tienen 90 electrodos ahí montados en diferentes partes del cerebro, esa es la matriz de correlación, mucho antes del ataque, justo antes del ataque, eso es el ataque epiléptico, siempre son matriz promedios, justo después, mucho después, y el promedio sobre todo del registro, y estos electrodos aquí, estos son los electrodos identificados por el neurofisiólogo que están dentro del foco epiléptico, y tenemos la misma estructura, ¿no? Y aquí tenemos otro sujeto, y la verdad, si yo no supiera que eso, eso es el promedio sobre el ataque epiléptico, tampoco podría identificar cuál matriz pertenece al ataque, es una estructura bastante estable, aquí otro, otro sujeto con otro tipo de implante, y todo es muy similar, en promedio, no digo que las correlaciones quedan constantes, y vamos a llegar a esto, y aquí tenemos lo mismo, tenemos aquí 20 registros intracraniales, y aquí las comparaciones entre las diferentes fases, mucho antes, justo antes, durante, etc., todas las combinaciones ahí, y veremos, eso es una escala de punto 6 a 1 de nuevo, que la similitud es extraordinaria, ¿no? Que también con estos registros intracraniales, entonces pensaba, quizá, quizá eso es, porque estoy midiendo cerebros patológicos, ¿no? Digamos, un cerebro, digamos, de un sujeto que sufre de epilepsia focal, y estos sujetos realmente sufren, tienen varios ataques al día, ellos son sujetos, ¿no? Para ya ir a la cirugía, ¿no? Es un sujeto que cada medio año tiene un ataque, no va a tener esta cirugía, porque también tiene un cierto peligro, ¿no? Se extrae ahí una parte del cerebro, ¿no? Eso no es algo que es muy agradable. Entonces, esos sí son cerebros bastante patológicos, quizá eso es una expresión de la patología, ¿no? Entonces, ahí con la colaboración de la doctora Maricosi, tenemos sujetos, registros de toda la noche, de sujetos sanos, ¿no? Y este, y este, tenemos 10 sujetos en total. Y ella hizo la clasificación, mira, aquí es fase 1, fase 2, 3, 4, ¿no? Podemos separar las diferentes fases, y antes vimos que es distinto, ¿no? La fase 4 tiene la morfología muy distinta que la fase MOA, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el resultado, ahorita, no sé, por razones históricas, ahorita las matrices son volteadas así, sí. ¿Por qué durante la noche? ¿Por qué no cuando están despiertos? Ah, también te muestro después de despiertos, ajá, digamos, lo bonito aquí es, de la noche, es que la morfología y también la interconexión, cambian drásticamente en las diferentes fases de sueño, digamos, es idóneo, porque yo estoy buscando, yo quiero EG's donde hay cambios, ¿no? Que son no estacionarios, y de sujetos sanos, y como tenía este contacto, me pareció ideal, ¿no? Estos EG's, sí, pero esa es la razón, pero después veremos también de despiertos, y veremos la misma estructura, ¿no? Es lo mismo, digamos, aquí está volteado, ahorita las matrices están bien presentadas, ¿no? Y así es, si realmente se dibuja la red funcional, digamos, aquí las conexiones son las correlaciones, si son fuertes, la barra es más gorda, las conexiones delgaditas son coeficientes pequeños, ¿no? Las positivas otra vez son rojos, las negativas son azules, y veremos que de preferencia, pero no necesariamente, digamos, enfrenta atrás, es correlación, y esas diagonales, ¿no? Son anticorrelación, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, aquí también hay diagonales positivas, y hay verticales, ahí negativas, pero en grandes rasgos, ¿no? Y aquí estamos viendo, comparando, ¿no? Para los 10 registros y 10 sujetos, comparando las matrices promedios de diferentes fases de sueño, y extraordinario, ¿no? De punto nuevo es aquí, el valor mínimo que veremos acá, son súper similares, no es por la patología, no es por la patología, y aquí veremos la comparación entre los 10 sujetos, parece que decaen en dos grupos, pero aquí también la correlación en realidad es muy alto, ¿no? También hicimos los cálculos con la máxima correlación con retraso, obtuvimos el mismo resultado, y aquí veremos, eso está bonito, aquí veremos la evolución temporal de 105 coeficientes de correlación de todos los pares, ¿no? Entre los, ¿no? En toda la noche, en toda la noche acá, es la evolución temporal de la matriz de correlación de un sujeto, eso es la clasificación de la doctora Corsi, digamos, eso es despierto, fase 1, fase 2, fase 4, fase more, ¿no? Y este, y lo que calculamos acá es la correlación de una matriz de correlación de la ventana varida con el promedio sobre toda la noche, y veremos dos cosas, si veo este esquema acá, no puedo identificar bien las diferentes fases de sueño, ¿no? Se parece muy constante, y si veo esto, la correlación de la matriz de ventana varida con el promedio sobre toda la noche, oscila en la mayoría entre punto 9 y punto 9, 95, es extraordinario, ¿no? y aquí hay algunas fluctuaciones alrededor. Es súper estable, ¿no? Y este, lo que comparamos aquí en esta matriz son ahorita, déjenme ver, ah, los 10 sujetos de sueño con los 20 registros de epilepsia, y también aquí veremos una fuerte similitud en la estructura de correlación, y aquí veremos distribuciones acumuladas de p-values, ¿no? Y ahí, digamos, aquí, si calculo la correlación entre las matrices, estoy evaluando similitud la topología de la estructura de la correlación, pero puede ser que en un sujeto la correlación en promedio es mucho más pronunciado que el otro, eso no me dice algo que tan fuerte pronunciado es, entonces aquí hicimos una prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon para calcular pues cómo es esta muestra de los elementos no diagonales, qué tan parecido es este con este, según el Mann-Whitney, y esos son esos son los p-values que sacamos, digamos, eso es la distribución acumulada va de cero a uno, ¿no? Y esos son los p-values, y eso estoy comparando ahorita esa curva gris, aquí calculé un asamble muy grande de ruido blanco comparado con ruido blanco y pues de pura casualidad a veces tengo p-values muy grandes y a veces p-values muy pequeños y este, si uno piensa que realmente puedo distinguir entre dos matrices, pues justo aquí con los p-values pequeños debería estar mucho más arriba de esta curva, ¿no? Y veo que no, todo aquí donde está interesante, pues estoy debajo, ¿no? Esa es mi hipótesis nula, si quieren esta curva gris, mi punto de comparación. Bien, entonces ya empezamos a creer que es un efecto real y pensamos quizás somos los primeros que, ¿no? que encontramos algo ahí, ¿no? Y estuvimos discutiendo y pues no, ¿no? Y aquí hay, ya encontré más publicaciones, eso es una publicación de Maricosi donde tenía un grupo de mujeres que, de nueve mujeres que me dio varias veces durante un mes, tenía varias sesiones durante un mes, ¿no? y calculaba ahí en Z-score correlaciones y eso es, digamos, eso es el resultado para este coeficiente de correlación PTSP4 que saqué a esta publicación. Es mayor que cero, mayor que uno aquí las valores porque ella toma eso en Z-score y eso es, son once sesiones, perdón, once sesiones y veremos que las barras de error aquí son más o menos chiquitos y en promedio queda siempre el mismo valor, ¿no? Y hay otra publicación donde me dio una población de mujeres a través de nueve meses, cada mes, una vez me dio las mujeres, ¿no? Y eso son las correlaciones interhemisféricas en las diferentes bandas de frecuencia, esas son las diferentes sesiones que tenía y veremos otra vez esta constante, ¿no? Esta constante. Me sorprendió que ella estaba sorprendida que quedan tan constantes sus coeficientes de correlación y tan alto, ¿no? Durante un periodo tan largo. También hay una publicación de un grupo de Estados Unidos con teoría de gráficas donde observaron, digamos, motifs en teoría de gráficas súper estables. Hay varios reportes que dicen esto, ¿no? Y luego hubo una persona que dice quizá eso es debido al hecho que tiene ahí una referencia a EEG. Eso es un artefacto debido al hecho que el EEG induce correlaciones artificiales permanentes y eso es lo que ven acá, ¿no? Pero el magneto encefalograma mide a poblaciones diferentes, un efecto diferente y no tiene una referencia a EEG. Ahí no tenemos este problema y ahí tenemos un ejemplo de matrices con magneto encefalograma. Ahí tenemos muchos detectores, más que 200, creo, ¿no? Entonces, hicimos estos cálculos tres veces. A, seleccionamos aquellos detectores que tienen la ubicación muy cercana al sistema 10-20 del EEG. Luego, usamos todos los detectores alrededor de esta ubicación de 10-20, promediamos las señales y luego calculamos las correlaciones. Y la tercera fue, usábamos estos canales en la vecindad, calculamos todas las correlaciones entre todos ellos y promediamos sobre estas correlaciones. Y siempre obtuvimos este resultado, no depende cómo calculamos. Y eso es otra vez mismo, esos son los de la izquierda, derecha, es intrahemisférica, tenemos la misma estructura. En total tuvimos 260 MGs de gente despierta en resting state y más que 160 MGs de gente que hacen una tarea de working memory, de memoria de trabajo. Y las personas no necesariamente son las mismas y el número de MGs es diferente y esta escala otra vez va de .75 a 1 y midimos la similitud entre estas estructuras y otra vez extraordinariamente alta. No es referencia del MGs. Entonces, pues aquí veremos la distribución de estos coeficientes que vimos ahí en esta matriz. La curva azul es si comparamos solamente los del resting state si comparamos solamente el working memory es rojo y la comparación entre resting state y working memory es negra. No importa, digamos, la mayoría de los coeficientes es aquí entre punto 9 y 1. Está súper similar. Entonces, ya empezamos a creer que es realmente un efecto real que tenemos acá. pero si es un efecto real, pues ¿por qué hace el cerebro eso? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar esto? Como dije, yo soy un físico, yo pienso un poco en términos de sistemas dinámicos y aparentemente eso tiene algo que ver con el atractor del sistema, digamos, el modo cero, el modo que busca el cerebro cuando no hacemos nada. Eso efectivamente es imposible. El cerebro puede hacer muchas cosas pero una cosa no puede hacer hacer nada. Y afortunadamente no puede hacer esto. El modo cero no es que se apara y eso es nuestra suerte. ¿Cuál es la diferencia entre el resting state y el working memory? Ah, eso es una buena pregunta porque el resting state en cierta forma no es bien definido. Digamos, usualmente el resting state es que están sentados ahí en frente de una pantalla de una computadora tienen una cruz y tienen que fijar la vista a esta cruz y hacer lo que no se puede hacer hacer nada. Digamos, ser relajado. Pero, ¿qué hace la persona si está pensando en su novia o está pensando en la tarea que tiene que hacer? No sabemos. Y working memory es, por ejemplo, tiene que hacer una tarea en BAC. Es decir, tienen ahí imágenes y tienen que memorizar las imágenes y tienen que prestar un botón si cinco imágenes antes ya hubo esa imagen que ven ahorita. Por ejemplo, pero hay diferentes tareas de esto y ese es un task tras el otro. Tienen como 60 y luego tienen una pausa y luego otro trial. Ok. Entonces, aparentemente eso tiene algo que ver con este modo cero del cerebro. Algo puede tener. Entonces, dijo, si eso es el atractor, el modo cero, pues sí. Necesitamos que el cerebro siempre es activo porque queremos respirar, queremos que el corazón funcione, queremos el control de temperatura, todas esas cosas indispensables, vital, eso necesitamos que haga, no queremos decir al cerebro no te apagas porque no quiero morir, eso sí debe de mantener. Pero estas cosas no mido con el EEG, estas cosas están en regiones muy antiguas evolutivamente del cerebro y con el EEG mido esencialmente la corteza. Estas cosas aquí no mido, eso no puede ser que estamos viendo, digamos, seguramente forman parte del modo cero, pero no esta parte que estamos viendo aquí en estas gráficas. Entonces, ¿qué tipo de dinámica es esto? Y ahí quiero hacer un pequeño experimento, un experimento mental, pensamos ahorita entonces tenemos que apurarnos. Yo pensaba que voy a terminar mucho más rápido, entonces voy a cortar. Lo que pasa es que también la corteza, aunque no estamos haciendo nada, está súper activo, siempre tiene fluctuaciones de actividad neuronal síncrona y los patrones de sincronización siempre cambian, es una fluctuación gigantesca que está ahí y aquí hay publicaciones en modelos de ratas, aquí en seres humanos que miden esta actividad y tiene, si midimos los tiempos de vida de cada patrón que está ahí, es una ley de potencia, si midimos la distribución de los tamaños, es una ley de potencia, eso tiene mucho que ver con sistemas complejos, eso es libre de escala y aparentemente estas situaciones son útiles porque eso mantiene el cerebro en un estado efectivo, digamos, la corteza no se apaga cuando no estamos usándola, sino siempre tiene ahí fluctuaciones de actividad, y si queremos una cierta acción, digamos, yo quiero mover el brazo, eso requiere un patrón espacio-temporal muy particular para controlar este movimiento, lo que hace el cerebro está deformando lo que está ahí y eso es mucho más rápido que si tendría que levantar toda la red ahí de la actividad neuronal desde cero, generar este patrón y luego apagar de nuevo. Y esta imagen también cabe en el gasto de energía, estamos quemando alrededor de 20, 25 watts todo el tiempo y si nosotros empezamos a jugar a R3, nosotros dos y yo me voy a concentrar a la bestia porque no quiero pelear contra él, mi gasto de energía es como un aumento de 2 a 3%, es cacavates, es nada, es porque siempre está activo y solamente estamos deformando lo que está ahí, aprovechando esta actividad de manera adecuada, pero si eso es cierto, digamos, si son las fluctuaciones que son importantes, desviaciones al patrón estacionario deben ser más características para distinguir diferentes estados fisiológicos. ¿Sí me explico el argumento? Entonces buscábamos buscábamos desviaciones a este patrón, este gráfico ya hemos visto, eso es la comparación de las correlaciones tal cual en las diferentes fases de sueño y luego calculábamos la matriz de diferencia en la fase 4 con el promedio sobre todo y la fase 3 con la promedio para todas las fases y estamos ahorita comparando estas matrices de desviación al patrón estacionario. Si comparamos ahorita las diferentes fases de sueño esta imagen es completamente distinta esta escala va de punto 9 a 1 este va de menos 1 a más 1 y lo que veremos por ejemplo es que hay una alta correlación entre despiato y fase 1 eso es de esperar porque son muy similares veremos una alta similitud entre la fase 3 y fase 4 esas son las dos fases de sueño profundo y si comparo por ejemplo la correlacionado las desviaciones son justo al revés entonces ahí podemos distinguir muy bien los diferentes estados fisiológicos y eso ya hemos hecho digamos con MGs en diferentes tareas de working memory pero en otros en EGs ojos abiertos cerrados etcétera etcétera y siempre resulta eso y si veremos esta gráfica si recuerdan esos son los p-values que saco con los en Whitney digamos comparando las diferentes fases de sueño de manera clásica y eso es cuando veo digamos las desviaciones digamos aquí 60% de los valores p están menor que 5% digamos esto es un cambio drástico digamos las desviaciones son mucho más característico para distinguir los diferentes estados fisiológicos que las correlaciones tal cuales y lo mismo es cierto para fluctuaciones de corto plazo qué tan fluctuantes son los coeficientes de correlación y aquí veremos también del sueño los 10 sujetos aquí estoy dibujando el promedio de todos los coeficientes de correlación que hay en los 10 objetos y aquí estoy dibujando el nivel de 95% de confianza digamos las fluctuaciones una medida no paramétrica de las correlaciones para el estado de despierto fase 1 2 3 4 y veremos que aquí las fluctuaciones cambian drásticamente también en las diferentes fases de sueño aquí ni siquiera nos perdemos en detalles digamos cuáles correlaciones ahí podemos ver en cuáles regiones y etc pero es claro que las fluctuaciones me permiten distinguir y eso es un poco el mensaje que quería transmitir eso es lo mismo ahorita para los ataques epilépticos pero eso es en principio lo que les quería platicar hoy quiero decir muchísimas gracias a toda la gente que trabajan conmigo que es extremadamente agradable y fructuosa digamos hay gente aquí en la UNAM en la Facultad de Psicología hay gente ahí en Esvisa y evidentemente en Conavaca en la Universidad de Morelas y la verdad estoy muy agradecido conozco a esta gente y me aguantan y trabajan conmigo y muchísimas gracias a ustedes por su atención aunque no platiqué nada de robótica cognitiva muchas gracias al doctor no soy de nada pero ¿alguien tiene una pregunta? ¿qué significa la correlación? ya vio bueno usted mostró que todo está correlacionado y que hay como un patrón ¿qué significa eso? muy bien el coeficiente lineal de correlación mide simplemente qué tan similar es una señal con la otra qué tan similitud hay entre los dos y si una señal o dos señales oscilan digamos así en fase suben y bajan digamos simultáneamente la correlación es alta si uno hace lo que quiere independientemente del otro se supone que es cero y si es en antifase que uno sube el otro baja es negativo y eso es el coeficiente más simple que puedes imaginar para para tratar de averiguar si hay una conexión funcional entre dos partes del cerebro la idea detrás de eso es si dos señales son similares pues estas dos regiones cooperan de una u otra manera y procesan información y vamos a ver y puedes decir pues seguramente hay medidas más interesantes más avanzadas que este este coeficiente de correlación y si hay si hay hemos calculado lo mismo por ejemplo con coeficientes de sincronización de fase y sale lo mismo entonces ahí eso no depende digamos de esto también podrías calcular información mutua sale lo mismo entonces ahí no depende crucialmente del coeficiente que tú que es de tu preferencia contesté la pregunta si 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 que en promedio que en promedio digamos dos regiones hacen lo mismo o justo cosas en antifase digamos hay una una conexión permanente prácticamente entre todas las regiones en la corteza y eso me sorprendió porque yo sé que el EEG es muy no estacionario entonces yo pensaba que si yo calculo el promedio sobre esas coeficientes coeficientes positivas y negativas van a ocurrir con la misma probabilidad y en promedio voy a tener un número chiquitito y me sorprendí y no lo creí yo pensaba que calculo mal yo nada les quería aclarar la invitación en el contexto de robótica cognitiva es por dos razones una porque si vamos a estar trabajando con la parte de cognición para simularla después con la parte de robótica tenemos que entendernos de todo estudio que finalmente es en serio toda la interacción que hay eso por un lado y por otro lado también hay varios interesados en señales de electroencefalogramas para distintas razones para estudiar el cerebro y también para controlar por ejemplo interfaces de electroencefalogramas muchas gracias la verdad estuvo muy agradecido que me llegó esa invitación y agradezco que puedo estar con ustedes y discutir con ustedes y podemos discutir otras cosas también sobre electroencefalogramas y análisis digamos ese es un fragmento chiquito doctor perdón tuve que aclararme la voz muchas gracias por la presentación gracias es un tema que considero bastante interesante para mí y ahorita que comentó la parte de sorpresa respecto a la respuesta de los coeficientes de correlación y lo relacionó precisamente con el hecho de que toda la corteza cerebral está en una actividad continua especialmente por cuestiones de ahorro de energía etcétera yo me quedé pensando en un concepto que se maneja mucho que se llama neuroplasticidad en donde sorpresivamente uno piensa que ciertas regiones del cerebro están enfocadas a una función muy en particular pero en realidad cualquier región puede sufrir sus funciones no será que hay un estado inicial que relacione esa correlación con esa neuroplasticidad bueno es una pregunta complicada es complicado digamos el primer comentario es no ahorramos energía estamos gastando energía y la pregunta es usualmente la naturaleza quiere ahorrar energía pero aquí no estamos quemando 20 watts pero digamos el porcentaje en el día que estamos realmente usando fuertemente la corteza es pequeño y sobre todo en la noche y la razón por qué lo haremos es que es esto eso fue un proceso bastante complicado no no sabía que yo le voy a tirar la llave entonces el día quizás espero que estaba escuchándome no sé si quizás estaba durmiendo pero si fuera durmiendo aún mejor porque estaba durmiendo ahí con ojos abiertos no esperaba que yo y luego viene la llave entonces eso del ojo hasta acá luego va hasta acá y ahí está conociendo viene una llave y luego tengo que hacer algo a contra no lo piensa pero entonces activa la motora va atrás hasta acá y la motora tiene que coordinarse pero pero ¿dónde? ¿no? tiene que ser preciso hasta dónde llega la llave y lo casi bueno estaba durmiendo casi lo capturó eso es eso es lo que está en un estado eficiente eficaz y por eso gastamos tanto energía y es bastante ecológico digamos económico porque en aquel tiempo cuando se desarrolló la corteza digamos tener suficiente proteínas y etc eso fue digamos un riesgo digamos cazar un mamut o algo así yo no entonces eso no es para ahorrar energía es solamente para eso para mantenerlo en un estado eficaz eso es una cosa la cosa con la plasticidad eso es interesante porque eso sí es cierto y hay hay muchas partes del cerebro que son multimodal y partes que al menos yo como no soy fisiólogo estuve sorprendido porque la corteza motora actúa está activa por ejemplo en procesos de atención ¿no? es parte no todo parte es multimodal ¿no? entonces pero estas cosas son las desviaciones que mencioné ¿no? si tenemos una cierta actividad si estoy calculando 17 por 18 si estamos jugando eje 3 si yo me muevo esas son desviaciones características a este patrón que tenemos acá ¿no? lo que sí es cierto que con cambios del cerebro veremos cambios aparentemente en el patrón digamos y eso tiene que ver con la evolución del cerebro si tenemos ahí tenemos no lo mostré ejes de bebés y ahí es distinto porque el cerebro es distinto es de esperar y tenemos ejes de gente con 80 o más años y el patrón es distinto y las estructuraciones son distintas digamos ahí cambia el patrón y parece que es también una evolución con la evolución del cerebro ¿no? y eso es entendible digamos eso es de esperar y sucede ¿no? entonces es otro argumento que eso sí tiene un sostén bastante fuerte ¿no? Yo tengo yo tengo dos preguntas la primera está yo creo relacionada con la inquietud que ella estaba expresando un ataque epiléptico como me imagino que todos lo entendemos parece que es algo que es catastrófico dentro del cerebro en el sentido de que el cerebro se vuelve loco en términos de señales ¿no? y entonces es algo muy vistoso y muy desde afuera muy evidente ¿no? y entonces de acuerdo a sus hallazgos en lo que hemos estado viendo aparentemente las correlaciones entre los canales de los electrodos que han puesto no varían mucho en promedio algunos no algunos sí por eso pero no varían mucho entre las personas despiertas las personas dormidas lo cual es muy interesante porque desde el punto de vista externo parece que debería ser todo diferente entonces ¿qué es lo que sí cambia? cuando hay un ataque epiléptico que pueda uno decir ah cuando hay un ataque epiléptico esto es lo que se vuelve loco digamos lo que se vuelve loco la verdad no se sabe digamos están si van ahí por uno de los congresos más importantes del SIGA Prediction Workshop ahí un porcentaje súper chiquito trabajan hablan sobre SIGA Prediction porque yo creo que muchos de los que van por allá saben o piensan que no es posible predecir un ataque epiléptico y es más bien entender qué sucede ahí ¿no? o muchos tienen más bien la intención pues si yo conozco la dinámica durante la etapa si yo conozco qué sucede ahí quizá ahí sí puedo predecir ¿no? pero como no se conoce todavía pues está ese es el enfoque ¿no? y muchos grupos se preguntan pues ¿qué hace el cerebro? ¿cómo es la dinámica al final del ataque? pero como mostré digamos también ahí hay hay resultados uno dice sucede eso y otro dice sucede eso y eso es muy probable yo creo por la heterogeneidad de los datos o tipos de análisis y etcétera ¿no? pero no hay un consenso no hay un consenso de lo que sucede ahí lo que yo vi aquí es que aún cuando sucede ese terremoto ¿no? en promedio esta estructura se mantiene no se no se de calle ¿no? y lo que yo creo es que valdría mucho la pena ver cómo son ahorita las fluctuaciones ¿no? en cuáles bandas de frecuencia no vimos eso fue todo broadband de 0.5 a 25 Hz ¿qué sucede en las diferentes bandas de frecuencia? ¿y qué sucede en las diferentes regiones? ¿cuáles regiones cuando fluctúan más? ¿y en qué sentido fluctúa hacia correlaciones positivas o negativas entonces hay que ver eso de manera mucho más detallado que yo estaba presentando en esta en esta plática bien ya aprovechando ya tengo el micrófono la segunda pregunta es más bien relacionada con las técnicas que ustedes utilizan para estudiar los fenómenos del cerebro nosotros estamos interesados en estudiar los fenómenos del cerebro que tienen que ver con momentos especiales cognitivos como por ejemplo cuando uno tiene una idea y relaciona un fenómeno con otro o me di cuenta que está filtrándose el agua en el techo entonces hay un momento que todos aprendemos o entendemos alguna cosa así en particular estamos interesados en estudiar este tipo de fenómenos en personas que están paralizadas es decir que están en una cama en donde no hay movimiento entonces de alguna manera su situación digo el intento de hacer este estudio es porque precisamente tratamos de encontrar circunstancias en donde no hay mucho ruido tú estabas mencionando que hay ruido de los músculos en este caso es el caso recíproco porque en la epilepsia hay mucho movimiento y en el que nosotros tenemos no hay movimiento el movimiento muscular es mínimo y es casi solamente actividad cerebral entonces me preguntaba yo si podemos utilizar técnicas como estas o si sería útil para poder estudiar y descubrir cuáles son patrones en cuanto ocurren estas cosas yo quiero promover estas técnicas entonces yo tengo que decir si no usan estas técnicas es difícil justo las preguntas estas yo creo que son súper interesantes porque estas son cuando uno tiene una asociación o tengo un problema matemático y no sé estoy debajo de la ducha en la mañana y ¡fum! me ocurre una idea o algo así esos son momentos súper interesantes lo difícil es que son momentos digamos eso es una cuestión de no sé medio segundo o quizá menos no sé o quizá no quizá es un simplemente el final digamos una pequeña erupción y en realidad durante tres semanas estaba procesando y solamente al final abre una válvula y ¡fum! me ocurre ahí una idea puede ser al menos cuando abre esta válvula eso es un momento digamos un periodo muy corto y que más corto son los periodos que más difícil investigar ahora ya dije el coeficiente de correlación en realidad es una integral de menos a más infinito ahora no tengo un eje de menos a más infinito ni lo quiero analizar ¿no? yo quiero saber en ventanas más chiquitos pero que más chiquito es la ventana que menos estoy respetando las matemáticas y que más grandes son mis errores ¿no? y eso no es el coeficiente de correlación si para sincronización de fase es la transformación de Hilbert una integral de menos a más infinito cualquier Fourier de menos a más infinito siempre ¿no? cualquier medida que yo conozco son integrales de menos a más infinito límites en a infinito o cosas de este estilo que no podemos respetar no podemos respetar las matemáticas y eso tiene errores por consecuencia y esos errores pues ensucian mis resultados ¿no? y después distinguía pues qué de este resultado es debido a un error numérico ¿no? y qué es la verdad es muy difícil y este no sé yo diría digamos si medimos aquí fluctuaciones eso eso es una manera digamos ver escalas muy pequeñas pero hay que tener cuidado ¿no? porque si miro una fluctuación en tal coeficiente ¿no? cuando tú tienes una idea quizá es de casualidad no sé no tiene nada que ver ahí tenía una estatística tremenda de n de n sujetos ¿no? tienen ideas pero quizá depende de cuál idea ¿no? tiene una idea de matemáticas tiene otra idea de no sé qué va a dibujar hoy en la noche no sé qué va a hacer un cuadro sí que también puede depender de eso ¿no? es muy difícil creo que hacer un experimento controlado de eso aunque la pregunta en sí evidentemente es eso queremos saber ¿no? eso es realmente una tentación ¿no? eso es el que descubre eso es el rey ya tenemos un programa de investigación ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o observación? nos comenta que los estudios que hicieron fueron en las distintas etapas del sueño pero mi pregunta es cuántas etapas del sueño existen y también comento que los bebés es algo muy distinto y es el mismo proceso de las etapas del sueño de un bebé que de un adulto ¿y qué etapa es la más apta para poder obtener mejores resultados? eso también es una buena pregunta la comparación con los bebés es si hay una gran diferencia no soy especialista de sueño Maricosi podría y ahorita otra plática de tres horas pero digamos las secuencias las etapas en bebés es distinto ¿no? pero si tienen también una especie de sueño Moore y también tienen una especie de sueño profundo pero los porcentajes que están en el sueño profundo y en el sueño Moore en la fase dos que es muy difícil definir ahí es distinto y eso cambia ¿no? tiene mucho más de sueño profundo por ejemplo que un adulto ¿no? y la morfología también se ve un poco distinto en las diferentes etapas ¿no? entonces ya no hay bueno lo que pasa es que no es claro no es claro por qué hay las diferentes etapas por qué lo necesitamos y por qué la evolución es tan tonto de desarrollar un órgano que necesita digamos estar siete horas en este estado porque estamos indefensos hay estudios por ejemplo que dicen de un señor muy famoso de Tononi Julio Tononi que dice durante el sueño profundo cuando hay las ondas lentas de gran amplitud lo que sucede durante el día es que se llena la sinapsis y sobre todo la sinapsis que estamos usando mucho si estoy calculando muchas veces ciertos cálculos ciertas redes están activos y las sinapsis que conectan estas redes están más usados y se cagan y cuando todo eso está cagado ya eso nos da sueño necesitamos dormir y como todo está más o menos activo pues todos están más o menos cagados y vamos a dormir y si no dormimos morimos eso es una manera de maltratar a la gente y matar a la gente entonces eso sí es esencial y él dice durante la fase del sueño 4 se descarga la sinapsis y se descarga de manera inteligente es decir se van a fortalecer aquellos sinapsis que estaban más usados durante el día y los que no estaban tan importantes pues no tanto eso es consolidación de conocimiento si aprendimos algo durante el día no lo hemos olvidado ojalá el siguiente y eso es el mecanismo dice él pero si eso es cierto si solamente la fase 4 es importante ¿por qué la naturaleza no hizo así que voy a la fase 4 en 40 minutos ya estoy y puedo correr y escapar y hacer todo lo que quiero? la fase 4 también es importante por alguna razón tenemos esos sueños digamos más fantásticos aunque también en todas las fases soñamos ¿qué se hace ahí? ¿por qué eso es vital para nosotros? no es conocido y lo que para mí es lo más sorprendente es que hay menos literatura sobre la fase 2 ahora es un poco una lástima la fase 2 conecta a la fase 4 y la fase amor digamos tú vas a la fase a la fase 4 y al inicio de la noche tu fase 4 va hacia más prolongada y luego regresas a la fase 2 y parece que la fase 2 ahorita prepara el cerebro para más a la fase amor y al inicio de la noche este periodo va hacia más o menos corto luego tienes 4 o 5 ciclos durante la noche muchas gracias durante la noche y eso cambia al final de la noche tienes muy poco fase 4 la fase profunda pero mucho más fase amor y eso es digamos aquí tengo un ciclo ideal digamos eso es eso es ciclo 1 2 3 4 5 y se ve que los diferentes pesos de la fase 4 y amor cambia y la fase 2 es la que comunica entre estas dos fases digamos características la fase deep sleep y amor y que hace la fase 2 tampoco es claro digamos eso es digamos estamos ahorita es otro proyecto que tenemos estamos viendo que hace la fase 2 justo que se va a la fase 4 y justo que se va a la fase amor que diferencias en la conectividad hay y eso cambia digamos en la primera fase 4 y la última fase 4 y como decide ahorita es suficiente fase 4 ahorita regresas a la 2 cuáles mecanismos hacen esas transiciones transiciones siempre son interesantes todo desconocido muy bien estoy súper interesado estoy buscando gente que hacen modelos de ratas por ejemplo para ver si veo algo similar no tengo tengo conexión con gente que tiene estos aconciles y de la UNAM y ellos hicieron mediciones pero implementaron solamente un electrodo una neurona tienen muy pocos neuronas esos bichos una neurona en particular que les interesaba y eso es complicado porque no quieren matar al bicho y entonces no puedes picar tres o cuatro o cinco neuronas ahí pero es caro pero aparentemente ya están haciendo experimentos y estoy interesado en eso estoy interesado si ustedes conocen aquí gente que hacen modelos de ratas podemos sacar y investigar esto sobre todo durante el sueño sería interesante no tengo datos gracias menciono que hay una especie de huella digital más o menos que encontraron a través de calcular la matriz al principio que cada individuo tenía como una diferencias como muy específicas eso fue una hipótesis yo pensaba ok como era muy similar al inicio solamente tenía esos de epilepsia eso fue en 2013 2012 tenía datos de epilepsia me interesaba epilepsia también porque bueno es algo espectacular esos eventos entonces es algo sexy trabajar con esos datos y me interesaba mucho y pensaba que que eso quizá este patrón esta estructura quizá es algo muy particular para esta persona y otra persona tiene otra estructura pero me equivoqué y digo que la similitud que veremos aquí entre diferentes personas es extraordinario porque la verdad estuve frustrado con todas esas cosas que calcule y que tan heterogéneo es la respuesta en diferentes personas usualmente hay una gran heterogeneidad pero esta similitud del coeficiente o coeficiente promedio la verdad no la esperaba justo esas eran las dudas que había pasado con esa hipótesis gracias muy bien bueno se nos ha terminado el tiempo entonces agradecemos al doctor Marcus Müller por haber venido muchas gracias a ustedes muchas gracias muy interesante muy amable las personas que todavía tengan algunas preguntas pueden hacerlas ahora que salgamos ahí en el pasillo mientras tanto nada más me resta agradecer a ustedes que hayan venido desde luego hay mucho entusiasmo se ve en este seminario de robótica cognitiva y les recuerdo que es una serie de seminarios en realidad no es un solo seminario que estará activo hasta el final de año entonces nuestro próximo seminario es el 4 de octubre que se llama análisis de la conectividad funcional cerebral en la interacción humano-máquina y lo va a impartir la doctora Dania Gutiérrez Ruiz entonces están todos ustedes invitados por supuesto queremos invitar también al doctor Müller que venga que viene desde Cuanavaca pero lo que queremos es hacer un grupo de interés en estos temas entonces sería muy bueno que pudiera asistir también a todas las las siguientes sesiones entonces quiero nada más pedirles que agradezcan al doctor una vez más su presentación gracias a todos gracias a todos y Gracias.